Que a Demi Moore, 55, le gustan los hombres más jóvenes no es ninguna novedad. A siete años de su separación de Aston Kutcher, 39, el rumor de que la actriz habría encontrado el amor en el cantante Neil Jonas, 25, 30 años menor que ella, comenzó a publicarse en los medios estadounidenses. La actriz estaría saliendo con el ex-integrante de los Jonas Brothers desde el segundo trimestre del año pasado, según cuenta el sitio Hollywood encerrada online, y quien habría sido la Celestina sería nada menos que Rumer Willis, la hija mayor de Demi Bruce Willis. Rumer sabe que Demi se siente atraída por hombres más jóvenes y, como supo que ni Jonas está soltero y tiene experiencia con mujeres mayores, pensó que podría ser una conexión, aseguró una llegada de la pareja, sobre el cantante que fue relacionado el último tiempo con Kate Hudson. Después de dar muchísimo que hablar cuando la actriz dio a conocer su relación con Aston Kutcher, en aquel momento ella tenía 45 y él, 25, la actriz prefiere el silencio. Incluso los medios estadounidenses cuentan que Demi se refugió en Nick tras llegar a un acuerdo legal con la familia de un joven que murió en su pileta, mientras participaba de una fiesta en su mansión. ¿Habrá romance? 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 Gracias por ver el video